En caso de que no habías notado, Creepy Pony había llegado a su fin hoy, 6 de abril día del estreno de temporada 9 de Mi Pequeño Pony así que a todos los bronies pueden mudarse a la página Mi Pequeño Pony. Y a todos los aficionados al terror quiero informarles que gracias a la aprobación de Facebook, Creepy Pony ahora se llama Creepy Cartoon, en esta página ahora se dedicará a historias de terror en caricaturas y videojuegos. Gracias por ver el video.